He preparado un nuevo conguro en mi calderón, con todo el rumbo que aprendí de Paco Alba. Y lo encantó de los compás de Chilo de Bor, de la caleta me lleve todo el desilzón. A que le diera el saborcito de la paz y lo de Cristo, y del barrio de la viña, no, 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 y de la viña, de la palma, de la acción y del cielo, su permiso. Del barrio Santa María, un santo de mora de vida, un rico. El Benchillero, lo besó que te escribía, y la niña del carnero, mi cariño, tan vieja, tan niña. Pídeme tú sin parar, porque para eso hay que andar, con su guarita, tu mala madrina. Guarillante con su guarita, la patina, y verte siempre bonita. ¡Cállate mi corazón, mi niña y mi princesita!